Entonces, continuamos con un poco de lo que nos falta de la edición del procesamiento de datos, nociones de codificación de los datos. Entonces, cuando hablamos de codificación, es básicamente traducir a otro idioma, ¿no? Traducir la letra, el valor que tenemos en nuestra herramienta de recolección de datos, o en nuestro Excel, incluso como vieron en la primera base de datos que les mostré, como les llega, traducir eso a un lenguaje que pueda ser vendido o utilizado por el paquete estadístico, básicamente. Ese número va a representar algo, ¿no? Y justamente a partir de esa traducción o de codificación, es que se va a abrir lo que se llama el libro de códigos, ¿no? El codebook, a veces le dicen los sabios, libro de códigos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los trabajos, en la mayoría de las bases de datos, uno trabaja, o uno incluye, 10, 12, 15 variables. En promedio, entre variables demográficas, epidemiológicas, clínicas, tus variables autos, en promedio, un trabajo transversal, descriptivo, tienes unas 8, 10, 12 variables, más o menos. Entonces, sí es que tienes muchas variables categóricas, religión, estado civil, procedencia, esas variables categóricas necesitan una codificación. Valerse de la memoria o el recuerdo para poder decir, no, no, yo, el 1 es esto, Jesús María, el 2 es Breña, el 3 es San Miguel y el 4 es Callao. No se puede confiar menos en investigación en algo tan frágil como la memoria, ¿no? Entonces, uno tiene que generar un libro de códigos, usualmente sin el mismo Excel, en una segunda hojita al lado de tu base de datos, y simplemente establecer de manera natural, estándar, sin ninguna complicación, la lista de las variables, los valores que va a tomar, y el código que van a utilizar, ¿no? Para que uno sepa, cuando recibe esa base de datos, cuando la ve, en procedencia, el número 3, que significa, el número 5, que significa, que sea, para cuando uno también arme sus resultados, pueda entender todo eso. Sexo, como hemos dicho, hombre 0, mujer 1, nivel educativo, secundaria 1, superior 2, que sea. Entonces, uno va escribiendo eso, es una lista simplemente de decir, oye, para mí, soltero va a ser 0, casado va a ser 1, unido va a ser 2, etc. Ese es el libro de códigos, así que va a mentir. Y va a ser más extenso en la medida que tenga más variables categóricas. ¿Por qué? Porque las variables numéricas no necesitan codificar, se están en el mundo, ¿no? Están de tal forma las he recolectado, de tal forma las voy a analizar. Lo único que sí tengo que hacer con las variables numéricas es lo que hemos visto de la dirección a isla. La codificación es básicamente atacar a las variables categóricas. Hay que transformar, traducirlas, codificarlas a un lenguaje que el software estadístico lo reconoce y lo pueda utilizar. ¿Qué es el número básicamente, no? Como todo, tiene una secuencia, un orden de realización, ¿no? Hay que tomar las decisiones para decir, oye, para mí, esto va a ser 0, esto va a ser 1, esto va a ser 2. Porque puede variar el estudio del estudio, ¿no? Uno puede seguir el consenso, como estábamos hablando con el tema temprano, ¿no? El 0, 1, pero de repente, pues, en el estudio soltero es 3, y en el estudio soltero es 2. Puede ser, eso no cambia la mayor cosa. Lo que sí es que tiene que ser lógico y coherente con tu base de datos, ¿no? Porque es tu libro de códigos, el libro de la científica. Cientificas qué va a ser qué, para tu base a ti, y tu libro de códigos. Como es un tipeo, también, ¿no es cierto?, y es un tipeo de números, hay que verificarlo, hay que hacer su control de calidad, ¿no? Porque por ahí un daico sale y se te escapa algo, ¿no? Porque igual es parte del proceso. Y como digamos, en el caso de las variables categóricas, vamos a codificarla con un número. Las variables continuas nos interesa que, si bien no son codificadas, pero que sean las variables reales, que sean exactas, que reflejen el valor que es verdadero. En cuanto a las fechas, es una cuestión de consenso. Aquí, definitivamente, no tenemos este problema. En otros continentes tenemos el formato de mes, día, año. Entonces, algunas veces, cuando uno se enfrenta a estas otras formas de formato, pueden dar confusiones. En ensayos clínicos, por ejemplo, cuando uno trabaja en estos ensayos multicéntricos y toda la cosa con estos centros en distintos países, el estándar es mes, día, año. Entonces, todas las cosas que tú metes a la base de datos de estos ensayos clínicos es en mes y año, porque los gringos lo manejan así. Esa es su forma de presentar la data. Y uno que no está acostumbrado a eso, a veces se puede confundir y puede cometer errores. Para nosotros, el concepto es día-mesa. Es más, una recomendación incluso para evitar el error o la confusión es que en el caso de mes no se utilicen números, sino las tres letras iniciales del mes para evitar cualquier duda o complicación o amigüedad. Si yo quiero poner el 1 de abril, ¿no es cierto?, una forma sería así. ¿No es cierto?, del 2004. Vaya a ser que por un caipo o algo, el 4 lo pongo acá, el 1 lo pongo acá, el 4, y lo leo diferente. Cosa que se puede evitar completamente si uno lee esto. Si uno lee esto, o sea, no hay duda de que estamos hablando de abril, digamos. Acá esto puede ser acá, se puede mover, etc. Entonces, en algunos casos, esto no es una regla, ¿no?, pero en algunos casos uno puede encontrar bases de datos así. Como es una fecha referencial, una fecha usualmente no entra al cálculo, o al promedio, o a la deficiación estándar, o a la UR, a entrar en confianza, una fecha, una fecha como el nombre del paciente que tiene que mantenerse por confidencialidad, o el código del paciente, el número del paciente que se tiene ahí como referencia también, pero que no entra al cálculo en la base de datos. No, pero simplemente como una cuestión de tenerlo en el parámetro. Los datos no obtenidos o ni sin datos, no es el 9 que ya hemos visto. Los códigos no numéricos, no codificables, referenciales, se refieren justamente por A o B, en algunas bases de datos, uno puede incluir la dirección del paciente, ¿no?, el nombre del paciente, o sea, por repente hay una columna de nombres, una columna de apellidos, una columna de dirección, una columna de contacto de emergencia, que a veces hay en bases de datos, porque uno no necesariamente se encuentra en los trabajos con una base de datos que uno cree, a veces uno va a la base de datos del hospital, y de ahí comienza a extraer información. Y la base de datos más grandes a todos estos datos. Hombres a pedir paternos, maternos, contacto de emergencia, y uno a veces hace un copio de archivo completo y viene en su casa a lo trabajo, de repente, no, pues puede pasar esta cosa. La tabulación, la tabulación como lo decíamos también, es básicamente el ingreso de los datos, ¿no?, el quiteo de los datos, de la encuesta, de la herramienta, de la historia de tu cuaderno al Excel, usualmente. Y como vimos en los ejemplos iniciales, ¿no?, la matriz, que así se llama, la columna y la fila principal, la columna donde están todos los pacientes enumerados, la primera columna, todos los pacientes enumerados en filas, uno, dos, tres, cuatro, ¿no?, y en cada columna las variedades. Esa estructura inicial del esqueleto es la que se le llama la matriz. Uno de la matriz es eso, ¿no?, es, digamos, tienes aquí el sujeto uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no?, número de sujetos, y tienes sexo, edad, peso, edad, área. Esto es la matriz, ¿no?, así se le llama y uno puede encontrar que no es la matriz. Ya cuando uno comienza a tabular y ingresar datos, ya se va transformando en una base, ¿no?, son simplemente términos de tíos. Una cosa importante, tocando un poquito este tema tan importante, que no por llevarlo en el último día de clase, es menos importante, ¿verdad?, que es la cuestión ética, ¿no?, los principios éticos en investigación, un aspecto de eso es la confidencialidad del sujeto. Hay un tema muy importante en relación a la identificación del sujeto, ¿no? En las bases de datos uno tiene que cuidar mucho, sobre todo cuando uno trabaja a partir de bases de datos ya constituidas, ¿no? y proteger la confidencialidad del sujeto. Es recomendable, por principios éticos, trabajar con códigos comunes, no con nombres, no con datos que puedan, digamos, directamente a cada paciente. Entonces, una base Excel que tú vas a crear, que tú vas a traer, que tú vas a manejar para tu estudio, tu protocolo, tu publicación, no se espera, no se esperaría encontrar nombres de pacientes, sino codificación. Porque al final del día, el análisis de tu dato, entonces, tu publicación, tus conclusiones no van a ir, Pepito fue el más gordo, Juanita fue el más de... No, no. Son conclusiones que no tienen nada que ver con la confidencialidad del paciente. De hecho, que uno utiliza los datos de los pacientes y es por eso que desde el punto de vista ético tiene que haber una aprobación. En muchos casos, incluso sin que sean ensayos clínicos, un protocolo de recolección de datos requiere un posible informado para el paciente. Y en el consentimiento informado, que el paciente lee, y digamos luego de entender bien y claro en qué tipo de estudios está siendo invitado, el voluntariamente decide participar o no, que se ponga en su dato. Y ahí se le explica, entre todas las cosas que se explican en el consentimiento informado, una de ellas es que sus datos personales van a estar con su confianza, su confianza va a ser respetada, su nombre, características particulares de la identidad y no van a ser publicadas ni abiertas para nadie. Una cuestión ética. Así que en la base de datos que manejamos es un código. Al sujeto se le implica como un código. El código que uno elige, lo que uno decía, número de historia clínica, con alguna notación, se puede usar, yo evitaría, porque de alguna manera una historia clínica puede llevar a su objeto. Yo, mi recomendación personal es un código propio. Si tú quieres, de tres números, de dos números, de un número, lo que quieras con uno a uno a uno a uno a uno. Porque al final ese código es el que hace datos y no interviene en tal cualquiera. Pero ese es el principio y es muy importante el respeto a la confidencialidad del sujeto, de su objeto. Y ya en complejo, estudios más complejos incluso de las muestras, porque a veces hay estudios genéticos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, la base procesada ya la habíamos revisado previamente, así que vamos avanzando. Tenemos entonces, en este momento ya, luego de remar y remar y remar, haber hecho nuestra pregunta pico, haber hecho nuestro planteamiento del objetivo, el problema, elegir el diseño, la muestra, el tiempo, nuestras variables, nuestras herramientas, hemos impuestado, hemos recogido los datos, nos hemos sentado a hacer un PC, hemos limpiado todos los datos, nos hemos asegurado que el día no hay tai, por lo que no hay ni sin datos excesivos, no hay outliers, ya estamos felices y contentos, estamos a puertas de, ya prácticamente salivando, por ver qué cosa sale, no sé por qué cosa sale, hay diferencia, no hay diferencia, tuvo efecto, funcionó, no funcionó, que hago, no hago, ¿no? Están, no están. Ya estamos en esa etapa, ¿no? La idea, en esa etapa sí, inevitablemente, para los que no somos muy amigos, así de la matemática, los números, puede resultar un poquito excedioso, pero es indipensable, ¿no? Es indipensable, como lo mencionamos alguna vez, el tema de la diferencia estadística, ¿no es cierto? Por decir algo de la población a partir de la muestra, estas cosas que hemos venido conversando hace un rato del foca, del contraste, todas las cosas, ¿no? La estadística, ¿no es cierto? Es la disciplina, la herramienta que nos va a permitir a nosotros a través de operaciones matemáticas, técnicas matemáticas, y felizmente, cada vez más, con simplemente presionar algunas teclas o botones, no como cuando éramos estudiantes y teníamos calculadora en mano, nuestra tabla, un papel multi, nuestra regla, el lápiz y borrador para hacer todos los cálculos a mano, ahora ya tenemos el botoncito con el mouse nomás y sale todo. La idea, utilizando estas herramientas, estas técnicas matemáticas, transformemos todos estos números por ordenaditos, por limpiecitos, en un formato que pueda ser interpretado, que pueda ser entendido, que significa algo, para bien o para mal, confirme nuestra idea o que la rechace, pero va a tener al final un significado, ¿no? Y vamos a llegar a él a través de estas herramientas, darle sentido a la Rho Data, que es finalmente el contraste de hipótesis, obtener resultados significativos, hacer inferencias, estimar parámetros. Parámetros, cuando hablamos de parámetros, tiene que ver con, de repente, prevalencias, frecuencias y la población. Cuando uno habla de parámetros, son características de la población y eso es lo que hacemos nosotros a través de la infancia. Queremos decir algo de la población partiendo de nuestra muestra. Hay un sinnúmero de otras estadísticas, el objetivo de acá no es saber el nombre de todas las que existen ni las clasificaciones, ¿no? Aquí, lo relevante, importante, es, llevamos esta idea que nuevamente ustedes dirán, pucha, esto lo hemos sustentado, en todo, en todo, en todo, en todo, depende del título, del objetivo, del diseño, del estudio, que es así, es así, ¿no? Es así, efectivamente. ¿Qué test estadístico voy a aplicar a mi ATA? Tiene que ser una decisión que llegue a partir de evaluar todo eso. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo ha sido mi muestra, mi características, mi muestra, el tamaño de mi muestra? ¿Qué variables estoy estudiando? ¿Qué variables son mi variables auto? ¿Qué tipo de variables y escalas van a ir utilizando? No sé, ¿una variable está teórica, dicotómica, cuantitativa, discreta, continua? Todo eso tiene que ver al momento de tomar la decisión de elegir una prueba estadística. Incluso, como les decía hace un momento, más que esto es un poquito más técnico, en el caso de las variables cuantitativas, que también incluyen en esta decisión, que es la distribución normal o la normalidad de la variable, no que se evalúa con algunos test estadísticos. Yo voy a irme por un camino que se llaman las pruebas paramétricas si es que mi variable ha demostrado ser normal. Y eso se sabe con un test estadístico previo. Y si mi variable me demuestra que no es normal, tengo que utilizar pruebas no paramétricas. ¿No? Y ahí, en cada grupo, hay su tamaño. Si yo quiero hacer correlación de variables continuas, hay una prueba paramétrica que se llama Pearson y su hermana no paramétrica que se llama Esperma. Si yo quiero hacer de repente capacidad predictiva de una variable, quiero ver si es que esta variable sube, qué le pasa a la otra variable y mi otra variable al cual no se quedan un poquito más críticos. Si tengo hipertensión, ¿qué pasa con mi riesgo de hacer pie repleta? Eso es lo que estoy inventando. El tener tanta presión sistólica aumento o disminuye mi riesgo de hacer pie repleta. Quiero saber eso. Pie repleta es una variable categórica de cotón. ¿Tener o no tener pie repleta? No sé. Con esas características, digamoslo así, si yo quiero ver predicción y ese tipo de relación, ya sé, el test que voy a utilizar para capacidad predictiva con variables categóricas, dependientes, dicotómicas, la decisión. Si mi variable fuera, por ejemplo, quiero ver si mi valor de presión arterial le hace algo a mi valor de glucosa. Ya no es pie de repleta, ya no es si tengo o no tengo pie de pleta, es mi valor de glucosa, 300%, 200%, 800%, una variable continua, numérica, y variable dependiente. Y quiero ver capacidad de presión. Si tengo más presión sistólica, ¿qué pasa con mi glucosa? Es mayor, es menor, en números. Eso lo hago con una relación lineal. Si yo quiero comparar el promedio de edad entre hombres y mujeres, comparación de medias, la métrica, es decir, si yo quiero comparar el porcentaje de hombres con el porcentaje de mujeres que ahí me muestra, son dos frecuencias, dos proporciones, comparación de proporciones, chico a edad. Y así, sustentivamente. ¿No? Entonces, el hecho de que yo llegue a decir, quiero comparar medios, quiero ver correlación, quiero ver predicción, quiero ver qué le pasa a la glucosa, quiero ver si tiene o no tiene diabetes, quiero ver si se mueve más rápido, quiero ver si se pone el tratamiento, quiero ver... Todo eso lo has definido en tu título, en tu objetivo, en tu metodología, en tu tratamiento, todo eso. Todo eso lo tienes que volver a revaluar aquí para decir, esta es la prueba estadística que debe utilizar. Si no utilizas la prueba estadística correcta, tus resultados te pueden saber porque el software te va a arrojar los números, pero esos números van a ser cualquier cosa y todo un trabajo chévere, lindo, bonito, en la corte de los noces popular. Por no elegir la prueba estadística de la manera correcta. Es importante. ¡Pregunta! Bueno, vamos, ¿qué valores se obtienen mediante la inferencia estadística? ¡Claro! ¡Claro! De verdad es bastante difícil. Ajá. O sea, tendrías que conocer todas las pruebas estadísticas. Para. Para responder esta pregunta. Bueno, O sea, saber qué resultados te van a dar cada prueba estadística para saber cuál utilizar en tu trabajo en tu instalación. Cada resultado no. El resultado no. No, conocer para qué signos te estudien, para qué signos y cuadrados, para qué signos y espinas. Ah, claro. Hay un concepto que tienes que tener que va más allá del nombre de sí porque hay tablitas que te dicen. Lo que tú tienes que saber, por ejemplo, es qué vas a hacer con tus datos. ¿Qué quieres hacer? Nada más. Eso tienes que tenerlo claro. Tú lo tienes claro con tu objetivo, con tu diseño, con tu metodología, con los variables de operación. Yo quiero saber si esto está relacionado con eso. Ok, esta es categórica, numérica, es categórica. Esta es categórica, numérica, es discreta, continua, perfecto. Entonces, quiero ver la relación con una categórica y una categoría y una categoría y una categoría. Perfecto. Pa, pa. Me voy a la tablita y ¿qué pruebas se usan? ¿Cuántos grupos tengo? Son dos. Ok, ¿Cuántos? Son tres o más. Anova, tú. ¿No? Pero lo que tú no necesitas saber el nombre porque parece un inatario. Tú necesitas saber y reconocer qué es lo que tú quieres hacer con tus variables de acuerdo a tu objetivo. Y eso sí se puede acceder. No necesitas ser técnico. ¿Por qué? Porque es tu libro lo más conseguido y trabajado mismo. Claro. Y tú lo has recorrido paso por paso y lo conoces con tres. Y sabes lo que tú quieres hacer con tus variables. Claro. Y sabes qué variables has hecho con tu trabajo para distribución de variables y has asistido al taller de DETICS. Entonces, ¿No es cierto? Entonces, es eso. El técnico ya es una cuestión que uno lo puede aprender poquito a poquito. No necesitas saber de todos los nombres técnicos de Krukal Wallis, Maggie Whitney, Wilcoxon. Tú necesitas saber cuántos grupos son, son promedios, son frecuencias, es categórica, es discontinua, quiero comparar, quiero predecir, quiero correlacionar. Eso nada más. Necesitas saber. Pero eso sale a partir de tu estudio. Claro. Claro. Yo quiero ver, yo quiero ver si mi tratamiento o esto hace que se mueran más rápido, que se mueran más, que se demoran en morir. Yo quiero ver cuánto tiempo de alta tienen si les aplico esto, qué sé yo. O sea, y eso es por qué digo, eso es trabajo. Simplemente es eso. Ok, ya, perfecto. Y el soporte por ese lado si puede ir por la parte del método o y eso ahí si no hay problema, ¿no? Pero la pulpa a pulpa es una cuestión de concepto y yo creo que si es que el investigador ha estado involucrado realmente en su estudio, es una cuestión simplemente de perder el miedo y la práctica. Porque es muy straightforward la cosa, ¿eh? El análisis de datos, ¿no? Buscamos de frente un estadístico, o sea, como que ni siquiera nosotros nos tomamos en particular. Todos hemos pasado por eso. Yo también, a mí me ha pasado eso también. Claro, el estadístico, al más barato, el estadístico de la universidad. Ya. ¿Existen dos estadísticas en la de una inferencia hasta 11? Sí, correcto, claro que sí. Ahora me estás preguntando solo de la diferencia. La inferencia estadística, así es, exactamente, sí. Porque ambas tienen sus bondades, ¿no? Ambas te ofrecen algo del problema, de tus datos, ¿no? Yo creo que es dispersión. Ya. Respuesta final. Sí. Muy bien. Carla. No, 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 no. No, por favor, no, no. Quiero morir con dignidad. No, mentira. Tu dignidad es la respuesta. No. No, 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 bueno. Vista leche siempre. No te atreves entonces, no te lanzas. No, no te atreves. No, no te atreves. No, no te atreves. Ok. Mira, Diana, o sea, tú te puedes, o sea, tú has dado el pasito en el camino correcto, solamente que ya, como que, esto, te desviaste o no te animaste a continuar por ese otro lado. porque esto lo puedes hablar a partir de lo que tú dijiste, ¿no? Hay estadística y escritiva y inferencial. Entonces, nada más ya. ¿Qué es lo que los diferencia, ¿no? ¿Qué hace la escritiva? ¿Qué hacen inferencial? Usted también lo sabe de esa manera. Hace un ratito hablamos de inferencia y estadística que hace, ¿no es cierto?, que nos dice algo de la población a partir de la muestra. Hemos hablado, si recordarán, en los diseños de estos conceptos el estudio descriptivo o el estudio analítico. El descriptivo, como su nombre lo dice, no busca, no pretende decir, mencionar asociaciones, comparaciones, predicciones, correlaciones, ¿no es cierto? El descriptivo no pretende decir nada de interacción entre variantes. El descriptivo simplemente te caracteriza, te pinta, oye, así es la realidad, así estás ahora. No te dice por qué es así. ¿Me puedo retractar? Claro que sí, te puedes retractar, pero el castigo ya lo recibas. Mientras que los estudios analíticos sí buscan explorar la relación entre dos o más variables. Y a esta relación le puedes poner el nombre que tú quieras. Correlación, predicción, riesgo, causalidad. Pero es esa la diferencia, ¿no? El descriptivo y lo veíamos en el estatal, ¿no? Cuando yo le puse así se puede explorar y veíamos cuando le mostré la edad, decía promedio, depresión estándar, el ramo, qué sé yo, lo que salía ahí. Es que usualmente en una estadística descriptiva lo que se da es eso, ¿no? Se dan dos grupos de valores que se desconocen a uno como medidas de tendencia central y las otras que se llaman medidas de distracción. ¿Cuál es cuál? Así como para aprovechar el ejemplito, ustedes habrán visto o habrán escuchado, ¿no es cierto? De la famosa curva de Gauss, ¿no? O campana de Gauss, que ya la hemos mostrado en el estatus en la gráfica, ¿no? Digamos que yo tengo la variable edad, tengo 100 pacientes y voy a distribuir en esta gráfica todos los valores de edad de mis 100 pacientes, ¿no? Y digamos que tengo aquí los valores de edad, digamos así, ¿no? De 20 encima, ¿no? Entonces yo tengo 100 pacientes, ¿no? Y comienzo pues el paciente 1, el paciente 2, el paciente 3, etc, ¿no? Los 100 pacientes aquí, ¿no? Mi variable va a ser edad. Entonces comienzo mi paciente 1 que tenga 25 años, mi paciente 2, qué sé, comienzo a distribuir y a pintar a llenar la gráfica con los valores de mis pacientes. En general, una variable numérica como la que nosotros utilizamos en este corriente, ¿no? Cosa, puede ser, ola, talla, peso, diseño, ácido úrico, lo que fuera. En la naturaleza se comportan de manera normal. ¿Qué significa eso? Que cuando uno hace una distribución de este tipo, al final, la gráfica que uno va a ver es más o menos, más o menos de esta forma, que de lejos nos da una curva normal. Cuando uno toma una variable, una muestra determinada y uno la grafica, va a tener este comportamiento, esta distribución. Y esta distribución ¿qué nos dice? No solamente el hecho, sino el hecho de saber no, esto es normal. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa que sea normal? significa que la gran mayoría de valores de esa variable se comportan de tal manera que se distribuyen alrededor de un punto en el medio, de una zona intermedia. La mayoría de los valores están concentrados en el medio. Y una proporción menor de los valores ya se va concentrando hacia los polos, tanto para abajo como para arriba. ¿No? La gran proporción se encuentra en la parte media. ¿Ok? Eso, esto, se puede entender a partir de dos grupos de números que la estadística te ofrece para entender mejor esto, ¿no? que son las medidas de tendencia central y como su nombre lo dice, son esos números que me dicen, oye, ¿cuál es ese intermedio, zona intermedia o punto medio alrededor de las cuales bailan la mayoría de los valores? La media, la mediana, la moda. Estos valores son los que te dicen, oye, alrededor de estos están bailando la mayoría de los valores. Alrededor de estos, de esta zona intermedia definida por estos valores, por eso se llama medida de tendencia central, se están distribuyendo la mayoría de los valores. Y las otras que complementan esta información son las medidas de dispersión. Y como su nombre lo dice, nos informa más cerca de, oye, esa variable cómo se distribuye, cómo se dispersa por fuera de la zona intermedia. Eso es lo que nos da en líneas generales la estadística descriptiva. En la zona intermedia donde la mayoría de los valores están distribuidos, cuando es una distribución normal, y la zona hacia donde varía esa variable, hacia donde se dispersa esa variable. Y por eso son medidas de tendencia central, mediana, media moda, y medidas de dispersión que son la dirección estándar, la varianza, el rango, de dónde a dónde va, y nos habla de eso. Esto es estadística descriptiva. Punto. Nada más, de ahí viene. Y esto, generalmente, las variables cuantitativas tienen esta distribución normal. hay variables que uno las recolecta y en su muestra se encuentra haciéndoles que no son normales y ahí hay que hacer otras cosas, que se llaman. Pero en general, la estadística descriptiva no da esa información. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que medida de dispersión, medida de tendencia central sería estadística descriptiva. Normalidad de la variable es una característica de la variable, como les digo, un tipo de distribución no tiene que ver con inferencia estadística, por lo tanto, la inferencia nos da medidas de asociación. ¿Correcto? Esto es solamente para complementar, no sé, la estadística descriptiva, lo que hablamos es de porcentajes, de proporciones, de promedios. Tenemos media, mediana, moda, rango, diversión estándar, varianza, coeficiente de variabilidad, ese es otro valor de dispersión. Cuando uno habla de dispersión es eso, ok, las colas, hacia dónde se distribuye los valores de más variación por fuera de la parte central, ¿no? En la estadística descriptiva se sirve evidentemente de tablas y gráficos para poder expresar los resultados. Un comentario breve a propósito del archivo del work que me mandaste, Diana, ahora que menciono las tablas y gráficas, ¿no? Una cosa muy, muy importante acerca de tablas y gráficos en tesis, en artículos a publicar, es que la tabla y el gráfico debe cumplir una serie de condiciones, ¿no?, para poder ser viable, pertinente, ¿no? Uno, que debe ser algo que pueda por sí solo darte la información, por sí solo que tú puedas entender exactamente el comportamiento de esa variable o los resultados que pretende darte esa gráfica. Una gráfica que te la pongan y encima te pongan texto abajo para explicarte lo que dice la gráfica no tiene sentido, porque la gráfica o la tabla, justamente, en líneas generales uno la pone justamente para que sea autoexplicativa, para que sea, además que en muchos casos hay temas de espacio, te restringen espacio y toda la cosa. Entonces, una tabla o una gráfica debe tener la capacidad de poder prescindir de una explicación tipeada de edad, del promedio, salida de esto, edad de esto, salida de esto, edad de esto, si la tabla ya está ahí, tú puedes comentar, puedes hacer unas cosas, pero no vas a explicar toda la tabla. Si vas a explicar toda la tabla, no pongas la tabla, explícalo todo, ¿no es cierto? Si vas a poner la tabla ahí, no necesitas tipear y llenar en tus resultados dos líneas por cada línea de la tabla, igual con las gráficas. Las gráficas tienen que reflejar o dar una información relevante y valiosa. No significa que si yo tengo en mi estudio 15 variables, tengo que hacer 15 tablas y 15 gráficas. Tampoco es así. Tiene que haber criterio para saber utilizar una tabla, saber utilizar una gráfica, la relevancia, la pertinencia, que no sea redundante. Si yo ya tengo una tabla para presentar un dato, realmente no necesito, en la mayoría de los casos, una gráfica para representar lo mismo. Eso, tabla o gráfica, muy pocas veces puede haber casos, pero muy pocas veces, si yo quiero ver la distribución de, no sé, el 30% solteros, el 40% casados, el 10% virus, qué sé yo, y pongo una tabla, no necesito hacer una gráfica de costado para desarrollarlo. No es relevante, no es necesario, o sea, no se trata de redundar, de simplemente llenar páginas y llenar páginas, no. Una tabla y un gráfico tiene su valor en la estadística descriptiva porque te resume de una manera muy visual, muy atractiva, muy útil, o debería, en todo caso, resumirte de esa manera la gana. Y ese es su valor, no es simplemente, no, ya tengo 10 variables, tengo ya, 10 tablas y 10 gráficas. ¿Ok? Debe aportar. Es una forma de describir a tu muestra atractiva visualmente, que sea relevante, que no redunda. ¿Ok? Es un complemento y en muchos casos, y probablemente ustedes se han cruzado con eso o se van a cruzar, hay artículos, hay tesis que solamente tienen tablas y no tienen ni una sola gráfica, hay artículos, hay tesis que tienen dos tablas, hay artículos que tienen tres gráficas, ¿no? No es una cosa que tenga que, no, todo eso tiene que tener 10 gráficas y 10 tablas y una tras otra y otra otra y encima una explicación, no. se hace con criterios concretos. ¿Ok? Tienes que aportar esa herramienta, es una herramienta que te acerca a la información de una manera más atractiva, más digerible, no para complicarla y para rellenar espacio. Y finalmente lo que hablábamos, ¿no? De la protosis, de la distribución normal y todo eso, que es parte de la curvita esta, ¿no? Que decíamos simplemente para mencionar, La curva perfecta es la campana de Gauss donde la media está acá, ¿no es cierto? Pero puede haber una variable que uno la distribuya y sea como vimos así, ¿no? su comportamiento o que sea así su comportamiento. Este te pillaba a la izquierda, este te pillaba a la derecha. Estas no son normales, hay que transformarlas a normales para utilizar este distinto parámetro que se llama. El hecho de que sea desviada hacia la izquierda o hacia la derecha te lo da la prueba del SKU. En el STAT el test aquí lo haces SKU es a una variable y te salió un valor y sin gráfica tú puedes decir no, esa variable está desviada para tal lado o para el otro lado. Después es una gráfica y complementa. La otra forma de la curva es una curva picuda o una curva charla. Estas son distribuciones de variables que tiene que uno tomarlas en cuenta para ver qué es estadístico que se utiliza. Es un poco más técnico pero simplemente para que tengan una idea. Esto es lo ideal, que mi variable cuantitativa se distribuya normalmente. Con esto nos vamos a los paramétricos, chévere, criterios y contenidos. Pero podemos encontrarnos con curvas de estos tiempos y cómo sabemos si es que mi variable se comporta así, 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 sabiendo el valor de glucosis y el valor de la química. Y esto cómo lo sabemos con el STATA o con una prueba con SPS. En cualquier paquete estadístico hay pruebas para lograr glucosis en pines, mayor de 1, menor de 1, mayor de 3, menor de 3, y uno sabe con esos números y haciendo las gráficas en STATA o en cualquier paquete estadístico se pueden hacer, uno puede ver, oye, es muy picuda. Tiene una cortosis muy alta. Es muy chata, una cortosis muy baja. Es desviada a la izquierda, tiene un script menor de 1. Es desviada a la derecha, tiene un script mayor de 1. Con esos valores numéricos uno ya sabe, va a hacer la gráfica. Entonces lo que tiene que hacer ahí es tratar de normalizar esas curvas. Y hay estrategia para normalizar antes de pasar al test para aquí. Entonces, eso también parte de la parte descriptiva, perdón, de analizar la variada. Antes de empezar con a ver si revise, a ver si aumenta el riesgo, a ver si cura, a ver si mejora. Y bueno, finalmente, justamente, entrar a la inferencial donde, en general, nos valemos, como ya lo hemos ido viendo, de estas estrategias. El intervalo de confianza y el contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es el hoja, que ya lo hemos estado jugando hace un rato. Recuerden, lo de contrastar hipótesis, tomar la decisión, rechazar, no rechazar, si ustedes lo ejercitan, es una cosa que lo van a hacer automáticamente. No es complejo como ustedes lo han visto. El intervalo de confianza es una herramienta para ver precisión de un parámetro. Muchas veces uno tiene en los papers un OR de 2 con un intervalo de confianza de 1.7 a 9. Una cosa así. Con un P de 0.0001. Vamos a ponerle un RR, digamos, para entender un poquito lo del intervalo de confianza así. Yo no sonó preliminarmente, ¿no? Porque esto es lo que se ve en los papers. Así, tienes tu medida de asociación, que puede ser el OR, el RR, el HR, que es el hazard ratio, oz ratio y riesgo relativo. Tienes tu valor, tu intervalo de confianza y tu P. Usualmente así lo presentan en las tablas. ¿Qué significa este intervalo de confianza? ¿Qué es lo que se entiende? La mayoría de las veces uno lee y te va a confiar al 95%. Puede ser al 99%, que es más preciso. Menos de 95% no se suele ver cuando uno ve el 90% como, oye, jalando los pelos un poquito uno puede decir, ya, bueno, te lo paso. Pero menos de 90% ya no hay forma. No es, la precisión se pierde demasiado. En general, la mayoría de las veces ustedes van a encontrar un intervalo de confianza al 95% que te dice esto, ¿no? ¿Qué significa? Digamos, un estudio en el cual estamos estudiando la asociación entre comer carnes rojas y el cáncer de colon. Ahora que están de moda entonces el trabajo que asocian a todas las comunidades cánceres. Carne roja y cáncer de colon. Recordando la escuelita, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Cáncer de colon dependiente. Cáncer de colon dependiente. ¿Qué te parece, Diana? ¿Correcto? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, estamos de acuerdo entonces. Y la carta roja sería la variable independiente, ¿no? Porque vamos a ver qué le pasa a esta a partir de esta. ¿Cómo se va a comportar esta en relación a esto, si tengo o no tengo cáncer va a dependerme si comí o no comí carne roja en términos muy bien. Bueno, no veo esa la idea y es correcta. Entonces hago mi estudio, el diseño, un coorte, ¿no? Un estudio de coortes en el que estamos haciendo lo queórico nada más. En el grupo 1 carne roja y el grupo 2 no carne roja. Eso es el tipo. El factor de exposición, el factor de riesgo lo sometemos a un grupo y a otro grupo un grupo no y vamos en el tiempo para ver qué pasa. ¿Cuántos del primer grupo hacen cáncer positivo? ¿Cuántos del primer grupo no hacen cáncer? Y en el segundo grupo lo mismo. ¿Cuántos aquí hacen cáncer y cuántos aquí no hacen cáncer? Me van a salir unos porcentajes de los que comen carne, del grupo que comió carne hacen cáncer 70% y no hacen cáncer 30%, por supuesto, porque ese es el grupo 1, 100%. En el grupo que no comió carne, hacen cáncer 10% y no hacen cáncer 90%. Y eso es lo que nos alianca, y lo único que hacemos para obtener es esta medida de asociación, porque ese es el número que nos va a decir no solamente si están asociadas estas dos variables, porque de esa manera se interpreta, sino qué tan fuerte es la asociación. Es una medida de la magnitud, del tamaño, de la dimensión de la asociación. Entonces, cuando tenemos estos porcentajes, lo único que se hace es una división, una operación aritmética entre estos porcentajes y sale el riesgo relativo. Digamos que en este caso salía 2. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta con un intervalo de confianza de 1.79 y un P a 0.0001? Para comenzar, vamos a decir, este P, ¿cómo lo evaluarían ustedes? ¿Es significativo o no es significativo? Sí. Sí es significativo, ¿no es cierto? Y recordamos que cuando vemos un P por ahí, podemos intuir que hay un contraste de hipótesis, ¿no es cierto? Y el contraste de hipótesis habla de la J y la J, y la J y la J, ya sabemos que las caracterizan aburrido, no aburrido, que pase algo. En la J es que no hay asociación, no hay diferencia, no pasa nada, ¿no es cierto? Nuestra J sería que no hay asociación entre carne roja y cáncer de col. Y la J, que hay asociación. ¿Correcto? Con este P, ¿qué decisión tomamos? Rechazamos la hipótesis. ¿Rechazamos la hipótesis? ¿No la asegura? Sí. ¿Diana? Sí. Entonces, que hay asociación, ¿no es cierto? Hay asociación. Perfecto. Eso nos dice este P de acá, pero no sabemos qué tan fuerte es la asociación. Esa magnitud, esa intensidad, esa dimensión, nos lo da el mejor en alguien. Y esto se interpreta ¿de qué manera? El grupo que comió carne roja tiene un riesgo de tener cáncer de colon dos veces mayor que el grupo que no comió carne roja. ¿Ok? Esa es la interpretación. ¿Ok? Entonces, hay asociación y tan fuerte es la asociación es tan fuerte que lo que comió carne tiene dos veces más chance de hacer más de colon que lo que no comió carne. Y la otra parte de la interpretación que es el intervalo de confianza, ¿qué significa el intervalo de confianza? Al 95%. Primero, que si uno reproduce o repite este experimento en 100 muestras diferentes, ¿ok? En 100 muestras diferentes repite este estudio, el riesgo relativo que va a obtener en 95 de ellas está en este rango. En algún estudio de repente va a estar en 1.8, en algún estudio va a estar en 5, en algún estudio va a estar en 9. Si uno repite el experimento 100 veces, en 95 de ellas va a estar el riesgo relativo va a estar dentro de este rango. Eso nos dice que incluso en el estudio en el que esté más pequeño el RR, hay un riesgo mayor de un 70% de cáncer de colon sin comerse carne. Y en algunos estudios incluso el riesgo puede ser hasta de 9. O sea, en algunas muestras tú haces el estudio y te va a salir que el comer carne aumenta tu riesgo de hacer cáncer de colon hasta 9 veces. Eso es lo que te dice el intervalo de confianza. Te da justamente un poquito más de información acerca de cómo se comporta esta medida de sucesión en el resto del mundo, digamos así, más allá de tu muestra. No te dice que si tú haces en 100 muestras distintas el estudio el riesgo relativo de tener cáncer si comes carne va a ir dentro de este rango. En 95 de esas 100 muestras. Entonces te ubica un poquito más y te da más información. Entonces, todo lo que tú vienes de estos números, ¿no es cierto?, con tu medida de asociación, tu intervalo de confianza, tu P y el contraste de hipótesis se interpreta, digamos, y te da mucho valor. Porque te está diciendo hay asociación, es de esta intensidad y más o menos se maneja en el mundo en este rango, por así decirlo. Esas medidas de asociación que uno puede encontrar en los universos que usualmente son el ox-ratio, el riesgo relativo, el pasa-ratio, se van a utilizar nuevamente dependiendo del estudio, dependiendo de la prueba, ¿no? Si es que es un corte o es un prospectivo o es un riesgo relativo. Si es un transversal o un retrospectivo, el OR. Si es un estudio de sobrevida, esos estudios de cáncer, por ejemplo, ¿no? Que uno quiere ver cuánto tiempo demora en morir el paciente cuando le damos este quimioterápico, cuando la variable es el tiempo hasta que sucede algo. Esos son los estudios de sobrevida y la medida de asociación es el haz a reír, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, nuevamente, uno tiene una serie de opciones que van a depender del tipo de estudio. Entonces, ya para terminar aquí, mensajes finales. La data cruda tiene que pasar por la factoría personal, ¿no es cierto? Que tiene que haber un control de calidad, una edición, una revisión exhaustiva rigurosa. Data cruda recibida no es analizada. Por más lindo que ha decidido el estudio, la data cruda tiene que ser revisada. Hay herramientas, estrategias, médicas, gráficas, no pueden utilizar. El test estadístico a usar va a depender del estudio en sí y todas las características de ese estudio como hemos hablado, ¿no? Y, nuevamente, cuando uno se mete ya al análisis de los datos, ya con la base de I, ya con el test estadístico elegido, definido, ya está todo listo, aún con todo eso avanzado, lo primero que hay que hacer siempre es explorar descriptivamente la data. La inferencia se hace después, una vez que hayamos visto media, rangos, moda, mediana, normalidad. No nos podemos saltar a comenzar a hacer asociaciones si antes no hemos explorado descriptivamente. ¿Por qué? Porque en esta fase podemos obtener datos que nos van a decir, oye, tienes que hacer antes de esto, 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 esto. es posible que salga eso a partir de la descriptiva. ¿Ok? Entonces no nos podemos lanzar directamente a la inferencial. Muy bien, listo, comenzamos con Diana que está ya al borde del colapso. Sorry, los outliers. Se pueden identificar en un párrafo, se evalúan por rangos interquitíricos, se controlan mediante typos, son los valores extremos. Son los valores extremos. Muy bien, Carla. Sí, igual. Correcto. ¿Seguros, seguras? ¿Recontra? ¿Cómo, cómo? ¿Auto, no? No, no. ¿Esta? Dos. Ok, ok. Sandra, Sandra, Carla. El tipo de prueba usada para realizar el análisis estadístico de los datos depende de la versión del programa estadístico, la experiencia del investigador, el objetivo del estudio, la educación. Con su añita. Ahora cachereas. Ahora cachereas. Ahora cachereas. Carla. La C. La C. ¿Respuesta definitiva? Sí. ¿Y Anelisabel? Por supuesto que es la C. ¿Y Anelisabel? Esta vez. Identifique la distribución de la variable perímetro abdominal. ¿Es una distribución normal? ¿Es desviada a la derecha, desviada a la izquierda o es anormal? ¿Es una distribución normal? ¿Segura? ¿Final? Carla, ¿qué dices? Sí, Carla también. Normal. Sí, no. Eso es al ojo, eso es al ojo, nada más, no requiere mayor poso. Normal es la campanita bonita, central, medio, ese punto, no necesito nada más, ¿sí? y la evaluación se comienza por la gráfica, de ahí ya te vas a la parte cortada, se quiere lo que quieras, ya, no, pero inicialmente haces esto, esto se hace, esto es lo que hace, uno pone la gráfica y ve, a ver, ¿cómo está? ¿Está tirada la cola para nada, para nada, tal vez, ya, vamos. Eso es lo que se hace, no es más complejo eso. ¿Qué estrategia usaría para manejar esta variable? Ahí ya te toca. Sí, sí. Casi uno, ya. Ay, ay, ay. Calcular la varianza. Calcular la varianza, no hay. ¿No? ¿En serio? La que viene es más brava. Calcular la varianza, rangos interpartíricos, definir el cociente de variabilidad o doble entrada de datos. A ver, hay un distractor, hay un recontra, el distractor. Rangos interpartíricos. ¿Ya le hice algo? De paro. Muy bien. ¡Nada! Listo, acá, a ver, vamos a ver si se puede agrandar esto. Identifique el error en la siguiente tabla de datos. Las tres tallas son outliers, la edad del sujeto 187 es outlier, las tres tallas son typos, el peso del sujeto 187 es un outlier. Yo creo que las tres tallas son typos. Las tres tallas son typos. Yo creo que pueden ser typos. Ya. Pero también podría ser outlier. ¿Segura? Claro. ¿Un outlier qué cosa es? Valor extremo. Ya, pero un valor extremo plausible, no un valor extremo... Claro, es un typo. Claro. Estamos hablando de un monte que tengas, no sé, pues el triviselio en 25, en 36. no es menos 8. Carla, ¿qué opinas? Estás bueno. ¿Qué dices, Laura? No, sí, también. ¿Por qué? Le creemos a Dios. Los tres serían... El pecho está equivocado. No sabes con la tinta. No, no, no. No, no. Puede ser, No. Puede ser uno. Ya, muy bien. Sí, 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 las tres tallas son taipos, definitivamente. Bueno, macho, Carla, hemos entendido. Y además aquí, si es que se pueden dar cuenta, este paciente sujeto tiene 27 años y pesa 27. Yo sospecho, no sé si ustedes están de acuerdo, que este peso es un taipo de la edad. O sea, mi tido de edad se apajaría ahora. también. Pero bueno, la pregunta es la... No me complique más la vida. Ya acabo ya. Esa sí es la última pregunta. Ya aprovecha. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado el postres.